Canal de aviones caza y ataque. Hoy vemos al Lockheed Martin A4AR Fighting Hawk. El Lockheed Martin A4AR Fighting Hawk es un cazabombardero estadounidense creado para la Fuerza Aérea Argentina en 1995. Deriva del McDonnell Douglas A4M Skyhawk del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, refabricado y modernizado. Este incluye la moderna aviónica del F-16 15 Falcon. Es un avión táctico ligero subsónico y monomotor. Su armamento consiste en dos cañones Colt Mk12 de 20 milímetros instalados en la nariz con 200 municiones. Dos misiles aire-aire de corto alcance y guía infrarroja IM-9s y de Winder. El Radomo fue reemplazado por uno de materiales compuestos para albergar la antena del radar multimodo ARG-1V2 APG-66. Los ejemplares provenientes de los Estados Unidos llevaban la aviónica del Bloque A, en Argentina fueron llevados al Bloque C-3B, optimizando sus capacidades de combate, interacción de los sistemas y posibilitando la operación completa del radar al máximo de su capacidad. El parabrisas delantero blindado cambió la forma de óvalo por una cuadrangular y se amplió la carlinga mejorando la visión hacia adelante, atrás y los costados. Atrás de la cabina está el depósito de combustible de 870,5 litros seguido del motor. Posee sistema de control de vuelo hidráulico en tándem. Sistema de reabastecimiento en vuelo tipo sonda cesta. Tren de aterrizaje tipo triciclo y gancho de parada. Es propulsado por el turboreactor Pratty Whitney J-52-P-408A con 5080 kg de empuje, lo cual es un 20% más potente que sus predecesores. También otorga mejores prestaciones en el despegue, régimen de ascenso y maniobrabilidad sin un aumento considerable de combustible. El biplaza OA-4AR emplea el J-52-P-8A de 4218 kg de empuje. Características generales. Tripulación. Monoplaza. Longitud. 12,8 metros. Envergadura. 8,2 metros. Altura. 4,7 metros. Superficie alarg. 79,2 metros cuadrados. Peso en vacío. 4,717 kg. Peso útil. 6,396 kg. Peso máximo al despegue. 11,113 kg. Planta motriz. Un turboreactor Pratty Whitney J-52-P-408A. Empuje normal. 49,8 kN. 5080 kg fuerza. 11,199 libras fuerza de empuje. Asiento eyectable. 0,0 McDonnell Douglas Escapac IG-3. Rendimiento. Velocidad nunca excedida. 1,150 kilómetros por hora. 0,9 Mach. Velocidad máxima operativa. 1,150 kilómetros por hora. Velocidad crucero. 950 kilómetros por hora. Alcance. 3,220 kilómetros. Radio de acción. 4,420 kilómetros con 1,815 kg en perfil LO, 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 520 kilómetros. Con 1,815 kilómetros en perfil I, LO, I. Techo de vuelo. 12,880 metros. Régimen de ascenso. 42 metros por segundo. 8,268 pies por minuto. Armamento. Cañones. 2 cañones revolver Colt Mk-12 de 20 milímetros con 200 municiones. Puntos de anclaje. 5 con una capacidad de 4,170,7 kilogramos para cargar una combinación de bombas. BK-BR PG-125 kilogramos, BK-BR PG-250 kilogramos y bomba retardada por paracaídas bombas de propósito general de la serie Mark 80, Mark 81, Mark 82, Mark 83, Mark 84. Incluyendo bombas de prácticas de 3 y 14 kilogramos en pilón subalar interno. Misiles. 2 AIM, 9 LOMs y de Winder en pilón subalar externo. Otros. 2 tanques de combustible externos Aero 1D de 1116,5 litros y barra O. Un Aero 1E de 1498,8 litros. O. Un Sargent Flecher Aereal Refueling Booty Booty Store de 1136 L para actuar como avión cisterna en pilón subalar interno, externo o central. Aviónica. Radar de impulsos Doppler ARG-1V2. Liton EGI, en vez de GPS inertial, GPS LN-100G. VOR barra LOC e ILS, Brocued Coyins AN barra ARN, 147. Radiogoniómetro, ADF, Coyins. Radioaltímetro AN barra APN, 141. Bus de datos MILSTD, 1553B. VHF barra UHF. Identificador amigo-enemigo, IFF, AN barra APX, 72. Contramedidas electrónicas, ECM. AN barra ALQ, 126. Receptor de alerta de radar, RWR. AN barra ALR, 93, V, 1. Visualización G-ADAP, JU, Sextant Avionike, UFCP, en inglés, panel de control frontal, MFD, en inglés, pantalla multifunción, HOTAS, en inglés, manos en el acelerador y bastón. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!